Y ve con amor, con pasión y honestidad, que en la vida no nos cuenta nada más Hola amigos de Como Dice el Dicho, estamos con Memo Dorantes, bienvenido Hola, buenos días Oye, a ver, ponte la cachucha, bueno, la esta ¿El este? El gorrito Es que queda chica esta, fíjate Oye, pagan justos por pecadores, que me late que tú eres pecador Algo, algo, en algunas ocasiones, ¿no? Oye Memo, ¿qué significa este dicho para ti, pagan justos por pecadores? Fíjate que este dicho para mí se me hace una injusticia ¿Por qué? Porque en especial en este capítulo que estoy interpretando El cinismo y el buscar el beneficio propio me lleva a traicionar incluso a mi propia familia Entonces, se me hace una injusticia Totalmente Totalmente, totalmente, significa eso para mí Oye, ¿y alguna vez a ti te ha tocado en la vida real pagar por alguien? Sí, sí, varias veces ¿Por ejemplo? Pues voluntariamente e involuntariamente, ¿no? De que a veces me tengo que echar la culpa porque algún primo no salga dañado Ay, sí, yo muy bueno Porque él pueda salir más dañado que yo, ¿no? Porque a lo mejor a mí en algunos temas no me regañan tanto, pero a él sí, entonces Oye, bien, ahí ese pagan justos por pecadores está bien aplicado La verdad, cuando podemos ayudar, también qué bueno Puede ser como solidario ese Exactamente, exactamente Oye, platícanos un poquito de este capítulo, ¿por qué no nos lo podemos perder? Bueno, no se lo pierdan, ya que la historia es muy interesante Se lleva a cabo una historia que es real porque la he vivido yo Con terceras personas a las cuales les ha pasado Mi personaje en especial comienza con un cinismo y una maldad Pero no, que no nace de él Una maldad que... Las circunstancias Lo lleva a hacer así por las circunstancias justamente Y la forma en la que se va arrepintiendo Es una forma muy padre que los invito a que averigüen cómo va a ser Oye, Memo, pues además todos estamos en ese camino de intentar ser mejores, ¿no? Así es, justamente Y todos vamos a tener errores, simplemente tenemos que saber Y entender que los valores son primero, en verdad Exactamente, pues a ver este capítulo, a ver qué opinan Mándenos sus comentarios y recuerden que los dichos nos guían día con día A ti, ¿cuál te guía? Bye, bye